Si vos sos legislador, prestarme mucha atención. Si vos sos legislador, prestarme mucha atención. Acá está la docencia, está reclamando jubilación. Hoy estamos desobligando la docencia Fueguín en toda la provincia en relación al reclamo que tenemos que hacerle a la legislatura para que el partido de Forja, sus legisladores, mande el proyecto de los CEF, archivo. Esa es una de las razones por las cuales hoy estamos en la calle. También solicitamos que se trate nuestro régimen jubilatorio, el proyecto que el SUTES presentó para recomponer, obviamente, nuestro salario jubilatorio y los años en relación a la antigüedad docente con las cuales nos tenemos que ir y, obviamente, el coeficiente. También estamos en la calle hoy reclamando, como siempre, que cualquier reforma educativa que quiera hacer el Poder Ejecutivo Provincial y el Ministerio de Educación, tiene que tratarlo con las bases, tiene que bajarlo a todas las instituciones educativas para que la docencia, democráticamente, pueda dar su opinión y pueda trabajar en los diseños curriculares correspondientes. Por eso, frente a cualquier reforma que el Poder Ejecutivo o el Ministerio de Educación quiera hacer de manera unánime, obviamente, lo rechazamos. Y desde ya solicitamos, exigimos, el pago de todos los sueldos atrasados que, obviamente, no fueron pagados a los docentes y hoy tenemos todavía docentes que no han cobrado ni siquiera un cargo. Por lo tanto, tenemos docencia fueguina que, al día de hoy, lo corren los intereses de la tarjeta, lo corren los alquileres para pagar y, obviamente, todo el sustento que necesita una familia para los distintos gastos, la alimentación y otros. Y esos docentes hoy no tienen respuesta para darle a sus hijos, a su familia, a su estructura. ¿Hace cuánto que no reciben el aumento y desde cuándo hace que no les pagan? Los docentes, nosotros tenemos en nuestro régimen, digamos, hay muchos docentes que son dados de baja en el mes de febrero, otros han sido de baja también en el mes de febrero y han tomado cargo en el mes de febrero. Por lo tanto, lo que nosotros solicitamos, también han tomado cargos en el mes de marzo. Lo que nosotros solicitamos es lo que dice la ley. A mes trabajado, mes pagado, tenemos que sufructuar nuestro sueldo. No puede ser que siempre haya algún problema, sobre todo de carga, siempre problemas con el sistema. Este sistema burocrático que pasa por tantos estamentos hasta el Ministerio de Economía para que el docente pueda acceder a su sueldo.